Otro de los temas que lamentablemente ocuparon lugar no solo en redes sociales, sino también en varios medios digitales, en varias.com de la zona, está vinculado con la violencia y la discriminación. La semana anterior dialogamos con dirigentes de Femeba a propósito de lo que era esta iniciativa para endurecer las penas para quienes agredan a profesionales de la salud y lamentablemente hubo un episodio que vamos a comentar. Estamos en comunicación telefónica con el presidente SICOP Pinamar. Doctor Cobriel Autaro de Canal 2, ¿cómo le va? ¿Qué tal Autaro, cómo andás? Buenos días. ¿En realidad preocupados ante este tipo de situaciones? Cuando hicimos la entrevista hasta nos planteábamos, es decir, bueno, estas cosas se circunscriben más a la dinámica de la capital, del Gran Buenos Aires. ¿Qué pasó en el estacionamiento del hospital de Pinamar? Bueno, sí, el hecho ocurrió no en el estacionamiento del hospital, sino en un lugar donde alquila a la doctora cuando viene acá a Pinamar, porque la doctora no es de acá. Aparentemente, por lo que hemos estado hablando con la doctora, venían recibiendo amenazas sobre el tema de que por ser personal de salud no querían que habita en el edificio donde alquilaba. Y, bueno, la semana pasada el hecho pasó a mayores y le rayaron el auto, cosa que nosotros ya estamos considerando un hecho gravísimo por la agresión psicológica y la agresión física, que, bueno, por suerte fue solamente el auto y no fue la doctora, pero que no podemos permitir que esto siga escalando y poner en riesgo a los profesionales de la salud. Por este motivo, desde el sindicato, desde el círculo médico, se activaron protocolos de violencia para evitar que esto suceda. Y también se habló con la municipalidad, con la Secretaría de Salud específicamente, para que inicie las gestiones necesarias y poder proteger a todos los profesionales de la salud, sobre todo para que la población entienda esto, si bien acá en Pinamar, como vos decís, es un hecho aislado, hay, sin embargo, muchos ciudadanos que piensan de esa manera y que, primero, que no la correctan ni siquiera científicamente, ni mucho menos ética y moralmente, ¿no? Hay que decir que la legislatura bonaerense la semana pasada aprobó esta reforma haciendo un sistema de multas para quienes incurran en este tipo de delitos. Ahora, parece que la multa no alcanza. ¿Cómo lo están viviendo ustedes internamente? Hay que decir que muchas veces hay profesionales que vienen de otras ciudades, que dejan a su familia, también, por supuesto, que se exponen y están sometidos a estas situaciones de violencia. Sí, exactamente, pero lo que hay que entender es que lo principal en esta pandemia, tanto por lo que es, ya digo, estas respuestas que se generan desde algunos sectores de la sociedad, no todos, la verdad que la gran mayoría apoya al personal de salud y lo tiene en cuenta, pero la conciencia social es lo más importante, tanto para evitar los contagios, tanto para evitar este tipo de actos de violencia. Me parece que si nosotros logramos que la sociedad entienda cuál es nuestro trabajo, si logramos que entienda el beneficio que tienen haciendo que las guardias del hospital estén completas, que existan diferentes especialidades, que puedan ser atendidos. Entonces, creo que si uno puede llegar a hacer entender eso, ninguno va a estar en contra de ningún profesional de la salud, sobre todo porque somos los que más nos exponemos, somos los que más estamos en el frente de batalla, y no solamente a nosotros mismos, sino a nuestras familias, y todo en pos de la salud pública, ¿no? Muy cortito, una más sobre esta situación de violencia, en la zona donde alquila esta médica, ¿hay cámaras en la vía pública, en su domicilio o en domicilios cercanos? Desconozco, ya está hecha la denuncia de la fiscalía, con lo cual ya es parte de la justicia, y también se van a iniciar acciones en el INADI, para obviamente que se trate el tema como discriminación al personal de salud, ¿no? Cori, ya que lo tengo, lo aprovecho y le consulto sobre un reclamo que se viene endureciendo, no solo desde SICOP en la provincia, sino también dentro de lo que es la representación en la zona paritaria, con atrasos, demanda, ¿cómo es la situación en Pinamar? Nosotros estamos en contacto con lo que es la Secretaría de Salud, y mediante ese camino estamos tratando de dialogar con lo que es el Ejecutivo, tuvimos la información de que en algún momento nos van a recibir para charlar del tema, si bien las paritarias, no sé si se van a poder abrir, porque ya dijeron desde la Nación y desde provincia que no iba a haber paritarias en el 2020, pero evidentemente el salario del profesional de la salud ha caído mucho, y se necesita restituir eso para poder seguir adelante, porque los procesos inflacionarios a nivel alimentario, a nivel costo de vida, siguen aumentando y no podemos seguir retrasados en los salarios. En lo que es la dinámica de su organización, hay un reclamo de enfermeros en Villa Gesell también, que denuncian estar catalogados como empleados administrativos, ¿crece el sindicato en la zona? Sí, acá en Pinamar los enfermeros están dentro de lo que es la carrera hospitalaria, y siempre que nosotros tratamos, ellos están incluidos en nuestro sindicato, como profesionales de la salud no son administrativos para la municipalidad, y así los consideran desde el Ejecutivo también, con lo cual eso es muy bueno para todos los profesionales de la salud y para los enfermeros. Así y todo, obviamente, nosotros apoyamos los reclamos de las regiones vecinas en cuanto a que creemos que, obviamente, que el enfermero es un profesional de la salud y no debe estar por fuera de la carrera sanitaria, sino que debe ser considerado adentro de esta, ¿no? Cobri, le agradecemos, como siempre, la gentileza del diálogo. Muchas gracias a vos, doctor. Simón Cobri, presidente de SICO, Pinamar, en el marco de lo que ha sido esta denuncia de agresión a una médica que tuvo, bueno, sufrido roturas en su vehículo, y también, bueno, la discusión paritaria que se viene. Te lo anunciábamos en el inicio del noticiero. La noche violenta en Ostende se vivió la madrugada del domingo cuando un vecino fue brutalmente, brutalmente golpeado. Vamos a compartir un testimonio en un ratito. No te vayas.